Después de Oatalá, que es el padre de todos los orichas y de la humanidad, Changó es el más poderoso y más venerado de la religión de origen yoruba, que se conoce en Cuba como regla de ocha o santería. Changó celebra su fiesta el 4 de diciembre. Es considerado dios del trueno, del rayo, del fuego, la guerra, la danza, de toda la música y de la belleza masculina. Patrón de las tempestades, temido, adorado y deseado por todos. Es valiente, buen amigo, adivino y curandero, pero también mentiroso, pendenciero, jactancioso, mujeriego y jugador. Changó sincretiza con Santa Bárbara. Santa Bárbara es una virgen mártir de la iglesia católica, la cual celebra sus fiestas en muchos países de América y de Europa, también el 4 de diciembre. Se dice que su padre Dios Coro, rey de Satrapa, considerado pagano, supersticioso y que adoraba dioses irreales, la privó de la vida hace más de 1700 años. Antes, la encerró en una torre. Al parecer, para evitar el proselitismo cristiano, Bárbara se convirtió en cristianismo y mandó a construir una ventana más en su torre, para que fueran tres simbolizando a la Santísima Trinidad. Esto enfureció mucho a su padre, que tras golpearla, la decapitó en la cima de una montaña. Al acto, un rayo lo alcanzó y lo mató. Entre sus atributos están la espada, de madera o metal, el hacha de doble filo, madera liviana pintada de rojo, decorada en blanco, copa, caballo moro y un cetro de madera de palma y cedro. Sus collares o heleques se confeccionan alternando cuentas rojas y blancas. Santa Bárbara aparece con la espada con la cual fue decapitada. Es una razón por la que se relaciona con la guerra, pero la leyenda dice que ello es reflejo de fe inquebrantable. Su manto rojo simboliza la sangre de Cristo. El cáliz significa la conversión al catolicismo y también al arsenal de explosivos en los buques le llaman Santa Bárbara. Changó es un hocha y está en el grupo de las hochas de cabecera. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá, orilla de la justicia, la danza y la fuerza viril. Changó representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Changó representa y tiene una relación especial con el mundo de los segun. Changó fue el primer a uo, que luego cambiara el ache de la adivinación con orula por la danza. Por esto es que es importante en el culto de Ifá para los babalaos, teniendo los babalaos una mano de quines llamada mano de Changó. Changó es el mano de corazón de Babaluayé. Changó come primero cuando se corona este oricha, ya que fue Changó quien lo ayudó a curar de sus pestes. Osaín es el padrino de Changó, el nombre de quien fue su esclavo es de U, y su mensajero se llamaba Bamboche. Según la historia, Changó significa revoltoso. Sus piedras u botanes se recogen de cascadas o ríos. Su símbolo principal es el oché. Es un muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha doble. Oché con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los babalaos. Este vive con Changó. El número de Changó es el seis y sus múltiplos, aunque algunos le adjudican el cuatro. Su día de la semana es el sábado, aunque el viernes también es popular. Changó fue esposo de Uba, Oya, y en algunos caminos desciende directamente de Oludumaré. En otros es hijo de Obatalai Odua. Otros lo sitúan como hijo de Obatalai Hagayú Solá. Y también de Obatalai Babó y Yembo. Es hermano de Dadá, Orumila, Ogún, Elegua, Ochozi y Osu. Su receptáculo es una batea de madera, preferentemente de cedro con tapa, que se sitúa arriba de un pilón que muchas veces puede tener forma de castillo. Sus atributos principales son seis herramientas hechas en cedro, hachas, espadas, rayos, tambores, una mano de caracoles, corona, copa, un sable, maraca de guira, una masa. Entre los utensilios que se le puede poner alrededor se encuentra un caballo negro, un tambor, una bandera roja brillante, tres hachas, un garrote y una cimitarra. Sus objetos de poder son un hacha doble, una copa y una espada. Sus atributos principales son seis herramientas hechas, un garrote y una espada. Sus atributos炒 той, Shapiro, y una espada. Sus atributos principales son seis herramientas hechas con patriculing, configurando cont advantages. Sus atributos principales son seis herramientas hechas, un garrote y una construcción jurídica. Sus atributos principales son seis herramientas hechas, un garrote gobernador, y hachas, un garrote of tusша, un garrote en partie. y 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